Arrar Ese es un verdadero hombre No puedo doblarme No puedo ¡Vamos! ¡Es buenísimo! Me he持cado en un parque y a dos los los que se necesitaban Y ya está, es como una mujer ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Sue! ¡Sue! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Es perfecto Perfecto Everything, down to the last, minute details Al día siguiente Oh Esa quísimo ¿Cómo? C-c-coy-i Leeuutu no cuando hay permission Y tú, cortando a la hora ¡Que buen servicio! Es jamás no Yo raho, conными anti-coyues con nosotros Fatos con este bien Másae Bien Tú tienes un paper, por favor Soy el único que se las cuenta Leeuutu no cuando esté bien Voy a hiding it all?? ¿De qué estás hablando, Mo? ¿De qué estás hablando, Mo? Si me haces un corazón de mi vida, me gusta mucho. ¡Este es mi ídolo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¿Qué? ¿2 meses de año? ¿Este? ¿Monstone? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Ves! ¡No! ¡Pero sí! ¡De qué! ¡APA! ¡Bien! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Mi just! ¡Este es mi voz, se lo numerical! ¡Gracias!